¿Muchas? Hola 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 No necesito la carga No necesito la carga No necesito la carga No necesito Mañana Ok No necesito la carga Yeah, that's ok No problem Si problema con el pelo, pica ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mucho es el quino y el agua, es ok, contar diez, hasta diez es ok, si, mucho diez, ok. Probablemente tengo mi back bared. Me dejaba un nuevo y que me quedaba un poco de agua. Me dejaba un poco de agua, me dejaba un poco de agua, y me dejaba un poco de agua.